Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Julián Manuel Hugo González, capitán retirado actualmente de la Secretaría de Marina y fungiendo como director de la empresa Global Maritime Protection, que es una organización de protección reconocida en México. Anteriormente, les compartimos una serie de videos sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Si no los han visto, les invito a revisar esta serie de videos muy interesantes. Y para continuar con este tema, ustedes se preguntarán, ¿qué tienen que ver los objetivos de desarrollo sostenible con Global Maritime Protection? Muy bien. Primero que nada, nosotros somos una organización de protección reconocida en México, autorizados por la Secretaría de Marina, la cual, dentro de nuestro país, funge como autoridad marítima nacional. México, al pertenecer a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ha sido un actor activo dentro de la Agenda de Desarrollo, incluso se ha decidido que la Oficina de la Presidencia de la República tenga el liderazgo para la implementación de la Agenda 2030, para así lograr un compromiso de Estado que permee en todos los niveles de gobierno. Por otra parte, la autoridad marítima forma parte del Consejo de la Organización Marítima Internacional con categoría C, que se refiere a los países que tienen interés especial en transporte o navegación marítima y cuya elección al Consejo asegura la representación de las mayores áreas geográficas del mundo, convirtiéndolo en un actor relevante en la toma de decisiones en políticas marítimas a nivel mundial. Por lo tanto, es un deber cumplir con el marco reglamentario de la Organización Marítima Internacional en el transporte marítima hacia su transformación en un futuro sostenible. Las medidas de la Organización Marítima Internacional consisten en incrementar la seguridad marítima y mejorar la digitalización del transporte marítimo, garantizar y mejorar la profesionalidad, la competencia y el entorno laboral de la gente de mar de todo el mundo. También, lograr la descarbonización del transporte marítimo internacional, así como la reducción de la azufra en los buques. Además, proteger las regiones polares y reducir la basura marina. Facilitar el tráfico marítimo en colaboración con el sector portuario, garantizar la cooperación técnica y la creación de capacidad de los países en desarrollo, mejorar la igualdad de género en la comunidad marítima y mantener un sistema de respuesta robusto para hacer frente a las amenazas, a la seguridad y a la protección en el mar. Este último punto es el más importante para nosotros, ya que como OPR acreditada por la Autoridad Marítima Nacional, es nuestro deber realizar actividades de evaluación y verificación para constatar el cumplimiento del Código Internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias, Código PBIPE. Siendo entonces Global Maritime Protection una empresa especializada en protección y con el conocimiento adecuado de las operaciones de los buques apoyando al transporte marítimo y a la gente de mar para que cumplan con sus responsabilidades establecidas en el Código PBIPE y el Capítulo 11.2 del Convenio SOLAS. De esta forma, todas nuestras operaciones contribuyen para lograr este objetivo, estableciendo un compromiso y una alianza por la sostenibilidad. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a este canal y seguirnos en nuestras redes sociales para que sean los primeros en enterarse de estos contenidos. Colegas, hasta la próxima, buena mar y mejores vientos.